Por todos los medios, EPM, la Defensa Civil y la Policía intentaron evitar que nuestra reportera Paola Rojas pudiera entrevistar a los damnificados albergados en la Escuela de Puerto Valdivia y cuando fracasaron en su intento pretendieron atemorizar a los desplazados para que no dieran ninguna declaración. Estamos presos por EPM, muchachos. ¿No es así? Estamos presos por EPM. A estos damnificados por la emergencia de Hidroituango les tienen prohibido denunciar la situación en la que se encuentran al interior de su albergue. Olvidados, porque aquí mandan a unos personas expertos en callar a los que estamos acá y no podemos hablar. El que habla ahí mismo le tapan la jeta. Cuando ven que la gente se va a rebotar, ahí mismo mandan a otro experto en callar la jeta. Y si quieren hablar con la prensa deben hacerlo a través de esta reja. A nosotros nos sacaron sacados de nuestras casas. Aquí no hay ninguno por gusto. A nosotros nos sacaron sacados como si fuéramos ratas. ¿Qué me parece? ¿Qué es comida para niños chiquitos que tenemos aquí? Y fría, y fría, y fría. ¿Usted le parece que es comida? Desde hace un mes esta escuela funciona como albergue para 80 afectados. Sin embargo, quienes allí se encuentran afirman que más parece una prisión. Esto es que está aburrido conmigo. ¿A qué nos tiene peor que presos hombres? Yo estaba en la cárcel también. Noticias 1 fue hasta el albergue ubicado a 15 minutos de la cabecera municipal de Valdivia. Este albergue, el Pedro Vázquez, nunca ha sido intervenido por ningún medio de comunicación porque está prohibido, porque EPM, o no sé quién es el que lo prohíbe. Porque aquí nos tienen a nosotros presos. Y cuando intentamos ingresar, esto fue lo que nos dijeron. El PM1 me da la orden de que ustedes puedan ingresar, me entrevistan a mí si quieren, con mucho gusto, al ejército, pero a ninguna de las personas. Mi cabo, ¿por qué se fue mi cabo? Venga y diga quién es el que no lo va a autorizar a usted para entrar aquí. Tras 10 minutos de espera, nos permitieron el ingreso. Y no tiene, no tiene agua. No tiene agua, mire allá. Pero nos restringieron a escuchar las quejas de la comunidad allí adentro. Acabo de preguntar y me dicen que no puedes entrevistar a nadie por intimidad. ¿Usted no autoriza a entrevistarme? Ah, pues yo lo único que tengo que decirle es que me mantengo muy aburrida por la comida. ¿Ha estado enferma, me dijo? Sí, ha estado muy enferma y ha tenido mucho olor en el cuerpo y mucha fiebre y mucha gripa. Quienes permanecen allí albergados afirman que los tienen olvidados. Vamos a estar en nuestras casas, así sea, durmiendo en el piso, pero en nuestra casa. Y en la casa nosotros nos comemos. El día que queremos, nos comemos un huevo. Cuando nos queremos, nos comemos una carne. Pero la verdad que a nosotros nos pegue la gana, no cuando a ellos allá les dé la gana de mandar lo que les dé la gana. Que vengan los DPM, el gerente o los directivos de esa mierda y que coman esa comida, pues. ¿Cada cuánto está comiendo y qué está comiendo? Comiendo un huevo pálido. Muchas veces de noche. Muchas veces de noche o cuando traen la comida mejorcita. Detrás de esta reja, las casi 20 personas que dejaron sus casas por el miedo a una avalancha piden su urgente reubicación. Tengo una hija de dos meses. Tengo que comprarle una leche que vale casi 40 mil pesos. Acá estamos amarrados. Porque si yo estuviera libre de acá, yo trabajo y consigo lo que necesito porque yo nunca he tenido que pedirle a nadie a nadie.